¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Eso! ¡Plante, plante, muerto! ¡Cubro, cubro, cubro! Solo queda uno de arriba Acá está, acá está Ahí está ¡Woohoo! ¡Ese me murió! Se fue tocadísimo Se lepté Se lepté Se lepté ¡Eso, marido! ¡Eso, marido! ¡Chúpenlo! ¡Muerto! 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 ¡Uy, se lesguida yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Plantaron al campeón! ¡Uy! ¡Plantaron al campeón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Desactive! ¡U₁! ¡Desactive! ¡Uprofesivo! ¡Claro! ¡Tire que deslacuas! ¿Y? ¿Cómo se tiende a deslacuas? ¡Ah, ya! ¡Lap land! ¡Débido! ¡Oh! ¡Débido! ¡There's AVE inside! ¡Oh my god! ¿¡WTF?! ¡The AVE is on shirp! Yo no me doy cuenta que habían puesto la carga, no, yo tampoco voy a ver que el parito lo estaba desactivando Noooo el pesado mierda estaba acá abajo Nooo me mató el Sniper Dale, dale, dale Cuidado el mag es bueno, el mag es bueno, lo sirve todo por el fuego Lo perdí, eh pero ganamos A ver que nos ha pasado Es Sniper tan peligroso Porque lo perdí, en un giro lo perdí Yo me colté disquetas de los arbustos y me pego en franca Paran cualquier manjería pero no se ve bien con el fuego Uy, aquí No, es que me caíron los tres, y mi puta vienen fuera No, no, ayúdenme No, no, ayúdenme Es que estaba acá No puede matar a uno Deje la torreta puesta ahí, miro de Buah No, aquí acuerdan, miro de No, 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 no No, no, no Ejuele a lo desactivado, sí Chau como guacamole le clava en el piso uy el del martillo no, macho ligero contra el Gap, pero igual le ganaba así con las justas que nada más es muy ligero no hice una mierda como el pesado el palito pesado lo reventaron muerto es el que creen grave ya le vi uy gracias el que me salvó me quedé con 18 de vida mariposa va uno, va uno muerto muerto ah ese huevo eliminado me maté a dos acá tengo 30 de vida tengo que hacerlo en la recuperación así tengo que hacerlo en la recuperación muy pesado muy pesado nada, nada, nada puto me paren los calles huelos no 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 gracias no 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 muerto bueno ah el ANSI ya me . el ANSI ya me estaba detrasmio ay si lo depositas a distancia bueno ¡No! ¡La brinda! ¡Soy estúpido! ¡No minas! ¡Bienísima! ¡Se lo realiza! ¡Qué fue puta! ¡Y otra vez a la otra! ¡La santa! ¡Sí! ¡La bonita verás como salieron las maritas así! ¡Ajá! ¡Apúntele bien! ¿Ese revolver está...? ¡Sí! Yo creo que voy a poner el revolver. ¡Apúntele bien! ¡Ajá! Es que Timmy está muy cerca de mi... ...es un nuevo juego, eso tiene que ser... ¡Ajá! 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 ¡¡Ese es! ¡Guaín! ¡Pota buena! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Se mamos este pecho! ¡Bueno, bien! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y con una victoria! ¡Vamos! ¡Vamos!